El día 11 de junio, como a las 12 del día Cayeron los federales a la penitenciaría Desde México venían por una gran denunciada Del famoso polvo blanco, querían 13 toneladas Levantaron a Ricardo y también a Filemón Porque se sentían seguros, lo que le di con su aflor Ya tenían 15 horas, que los tenían torturando Querían un avión de carga y el famoso contrabando El federal le decía, vale más que hables Ricardo Que con tantas calentadas te voy a venir matando Ricardo le contestó, a mí no me hablen refrán A mí nunca me ha gustado que los perros coman paz Le acercaron a Valente y también a Manuelito Ver si conoce sus voces para hacerle su delito Pero él no tenía por dónde las voces él conociera Porque ellos son de los hombres que se rifan donde quieran Y eres de Ana Filemón, Ricardo es tu segundo Señores, te he equivocado, él no me hace en este mundo Mucho cuidado, madrinas, fíjense bien los que gustan Porque se pueden caer y no se levanten nunca Gracias, integradas, a los pocos Y ya estáis en Labour